Patricio será capaz de perdonar esta vez a Marta después de la traición que ha hecho y sobre todo por lo que lo ha obligado a hacer, soltar a Frida. Prácticamente ahora está él en contra pues de su ética, prácticamente hizo lo contrario de lo que no debía hacer. Pero tú crees que esta vez lo que pasó es que esto más que nada vaya a ser bien merecido, bien recompensado o simplemente esta vez esta traición que hizo Marta hacia este Patricio no tenga perdón. Déjame saber en un comentario tú qué opinas al respecto sobre cómo crees que vaya a reaccionar Patricio después de enterarse o ver prácticamente cómo se subió Marta a defender pues a esta Frida. Déjame saber en un comentario tú qué opinas al respecto. Yo me despido y te deseando que tengas un excelente día. Gracias.